... Al final lo que queremos es que haya una oferta lingüística para las familias que van a matricular en las escuelas infantiles, que se tenga en cuenta las cifras que luego hay de matriculación en el modelo D cuando llegan a los colegios públicos, esa oferta tiene que ser equivalente. Es decir, tiene que haber oferta en todos los barrios para que las familias puedan elegir realmente si quieren euskera, el modelo lingüístico que quieren que aprendan sus hijos. Y eso es lo que pedimos al final, que de dos ha pasado a cuatro y por lo menos se mantengan esos cuatro y vaya a más, porque la matriculación en el modelo A y en el modelo D va en aumento. Bueno, están dándose pasos muy significativos, ¿no? La oferta de actividades navideñas, por ejemplo, de tiempo libre para los niños en euskera se ha visto reducida. Tenemos lo más representativo que es la actuación de Perrichi Porroche en el Baluarte, que también se censuró y, bueno, se están dando pasos muy significativos y esto hay que pararlo de alguna manera. Hay una concentración el día 1 de febrero a la 1 del mediodía en el ayuntamiento y después irán mirando otras actividades, otros llamamientos antes de las fechas de matriculación, que se supone que serán en marzo. Animar a las familias a que participen en la concentración y en las actividades que se vayan a hacer, porque al final la fuerza es lo que hace que todo esto siga para adelante. O sea, al final tenemos que unirnos todos, padres, familias, escuelas, trabajadores, todos tenemos que ir en el mismo barco remando.